Muy buenas tardes, Shalom a la gente, entonces vamos a continuar con el video de esta tarde Había explicado en el video de la mañana, el Deuteronomio 6.5 Estamos hablando de Amarasa Hashem tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos Y entonces expliqué en el primer video este tel, el primer el primer el pasukin, el versículo Amarasa Hashem todo el versículo, entonces ahora lo estoy dividiendo en partes Según está explicado en el homen, entonces había explicado en el video anterior con todo tu corazón Ahora vamos entonces a entender un poco con toda tu alma Muy bien, con toda tu alma significa que uno va a hacer las cosas con toda devoción Con todo, ¿verdad? Con todo deseo ¿Ok? No por temor, no porque, ah, ¿tien? De, bueno, vivir 20 años y porque quiero vivir 20 años pues voy a hacer algo equivocado ¿Ok? Aún uno tenga que entregar la vida en un momento, la entrega por Hashem Porque realmente lo que muere es el cuerpo, no la persona Muy bien, Hashem nos explica algo interesante Que con toda tu alma nos dice que aunque, aunque la devoción a Hashem nos cueste la vida ¿Ok? Esto se refiere a una inusual situación en caso de idolatría, en caso de asesinato En que la halajá prescribe que la persona debe morir en vez de pecar Significa si alguien le dice, adora a este ídolo o si no te mato Usted, espátame porque no lo voy a adorar Si alguien le dice, asesina a esta persona, pues mátame porque no lo voy a hacer Aún usted esté poniendo su vida en peligro, usted realmente necesita de entregar su vida Antes de pecar, porque automáticamente si usted hace idolatría va a morir Y va a morir física y espiritualmente Porque ejemplo, si una persona le dice, te voy a matar por si no adora a este ídolo O no te inclina Y usted se inclina a lo adora Y esa persona viene y lo mata, ahí usted perdió Y se perdió realmente el alma, se perdió por completo ¿Ok? Y el asesinato lo mismo Si usted le dice a alguien, no, este, mata a esta gente que están aquí secuestradas O este, o le dice, secuestra a ciertas personas y mátalo Y usted lo hace por miedo a no perder la vida Y esa persona lo mata, usted perdió y perdió doble ¿Ok? Así que es mejor morir, pero no tener ningún pecado a la muerte ¿Ok? No tener pecado de idolatría, asesinato y, este, verdad También los sabios nos explicaron que debemos amar a Hashem Incluso si él toma nuestra vida ¿Ok? Esto significa, si viene una enfermedad Y Hashem nos dice, va a vivir dos meses Hay que amar a Hashem esos dos meses y todo el tiempo No porque me dieron dos meses de vida, ya deje de amar a Hashem Ahí es cuando uno más necesita amarlo ¿Por qué? Porque es la fuerza que nos va a dar Para pasar la transición de esta vida a la vida nueva ¿Verdad? Al mundo venidero Huele que todo es una transición Entonces También los sabios nos explica que dando a entender que si un judío ¿Verdad? O persona que abraza, judío converso Una persona que abrace la Torah Debe morir por su emuná, por su fe Debe someterse al martirio con la actitud de que no está cayendo víctima de un asesino humano Sino de que ha ascendido hasta un grado espiritual tan elevado En que puede entregar su alma a Hashem ¿Ok? Rabi Akiva nos dice Nos dice que el gran Rabi Akiva Hay una historia de Rabi Akiva Dice que el Rabi Akiva Rabi Akiva se llenaba, se sentía lleno de alegría Mientras los torturaban altosmente en sus virtudes Increíble A sus incrédulos discípulos les explicó ¿Verdad? Los que él le daba clase Estaban incrédulos Y le decía Les explicó Él les explicaba Toda mi vida Recé Para ser capaz de Para ser capaz de mantener mi amor a Hashem Aunque me costara la vida Ahora que lo he conseguido ¿Acaso no es de sentirme feliz? Una persona debe saber que cuando uno muere Cuando uno va a morir Uno hace una transición Uno debe irse con más alegría que está en este mundo ¿Por qué? Porque es el tiempo de reunirse con el Creador Es el tiempo de morar con Él Es el tiempo de vivir una vida diferente La vida continúa El alma nunca muere El cuerpo sí Es el tiempo de que la persona se desprenda de ese cuerpo Y entonces regrese a su Creador Y realmente si uno ama a Hashem Lo más que uno quiere Es estar ya con el Creador El Creador es por ejemplo Aquel que nos creó Y que espera que le abracemos nuevamente en la partida O sea Que realmente no es morir Es una transición De la muerte que estamos ahora mismo A la vida Porque realmente estamos muertos espiritualmente Ahora mismo Y por eso es que estudia el Torá Y es que le van a esforzarnos Entonces cuando hacemos la transición Entonces pasamos de la muerte A la vida Que es realmente Lo que va a hacer Lo va a lograr Nuestras acciones Y esfuerzos Para lograr conseguir Este gran ganador Entonces Voy a hablar Ahora mismo con todo Este Disculpe Ramban De acuerdo a Ramban Ramban nos explica Que en referencia a tu alma O al alma Se refiere a la sede Del intelecto Dado a entender Que la persona O que las personas Debemos Dedicar Toda nuestra capacidad E intelectual Ese capacidad intelectual Al amor a Hashem ¿Ok? Así que Pues Realmente Yo creo Que Ramban Tiene un significado Muy importante Nosotros debemos De elevarnos Porque Hashem Esta vida Sin Hashem No es nada Yo creo En forma personal Que aquel que ama La vida Esta vida Este mundo Realmente Por lo menos Está despreciando O no conoce El mono Venidero O desprecias Realmente La verdadera riqueza Que no se puede ver Con los ojos humanos Pero si Podemos ver Con los ojos Del alma Pero claramente Para verlo Hay que Encontrar Una llave Especial Para poder abrir La puerta Que nos permite Ver Esta riqueza Entonces Vamos a terminar Junto con este video Cuando dice Y con todos Tus recursos Es decir O significa Básicamente Que aunque Aunque el amor A Hashem Nos haga perder Todo nuestro dinero Hay gente Esto vamos a ver Vamos a explicar Esto primero Significa Si yo tengo 100 dólares Y una persona Necesita comprar Una medicina Que vale 85, 90 Hay que ayudarla Ok Eso es Amar a Hashem Claramente Nos vamos a preguntar Pero como me voy a quedar Sin comer Esa es la prueba Esa realmente Es la prueba Que uno Haga algo Sin pensar En uno mismo Sino pensar En el próximo Esa Es realmente La prueba Que necesitan ¿Verdad? Necesitan Superar Y pasar Hay gente Que arriesgan Su vida Para salvar Su dinero Mire El dinero No da salud Puede comprar Medicamentos Y todo Pero la salud No lo da Inclusive Los medicamentos Te dañan Otra cosa El dinero Te puede dar Un techo Pero no te puede Dar felicidad El dinero Te puede comprar Un negocio Pero no te deja Riquezas Te puede comprar Amigos Pero no sincero Te puede comprar Muchas cosas Pero jamás Ni nunca Puede comprar Tu salvación Entonces ¿De qué cuesta El dinero? ¿De qué vale Tantos sacrificios Para buscar Un dinero Que realmente No tiene Ningún valor Para nuestra vida? Entonces Incluso Aquellos que ponemos Sus riquezas Por encima De sus vidas Deben poner El amor a Dios Por encima De todo Vuelvo y repito Si tenemos Poco Y entregamos Más Definiremos Mucho más De lo que Habemos entregado Que tengan Excelente tarde Nos veremos pronto En el próximo video Echazos Gracias a todos